Hola que tal bienvenidos hablemos de whisky, en este video voy a contestar algunas de las preguntas o dudas mas frecuentes que han dejado en el canal, y que considero pueden ser de interés para la mayoria, creo que uno de los comentarios o preguntas que mas se repite es ¿porque al probar el whisky lo unico que percibo es el alcohol? bueno esto es normal y en ese sentido tengo dos recomendaciones para apreciar mejor tanto los aromas como los sabores, primero el vaso copa, la sugerencia como ya lo he dicho antes es usar un vaso o copa que tenga la boca mas estrecha con relación a la base del mismo, la famosa forma de tulipan lo que permite concentrar mejor el aroma, en este sentido tenemos el vaso Glen Kern, especificamente creado para degustar whisky, pero podemos usar alguna otra copa con estas características, la segunda recomendación es la practica, hay que entrenar a nuestro sentido del gusto y del olfato, aunque he conocido personas que pueden hacerlo muy bien a la primera, la mayoría de nosotros debemos practicarlo, la primera vez que yo intenté catar whisky porque eso fue, intenta, fue una experiencia realmente frustrante, no solo me fue casi imposible percibir aromas o sabores distintos al alcohol, sino que ni siquiera pude beber el whisky puro, de hecho tuve que agregarle mucha agua ya que realmente sentía que me quemaba la boca, así que no desesperen si durante sus primeros ejercicios de cata les es difícil distinguir las notas, la siguiente pregunta tiene relación con la anterior, donde conseguir los vasos Glen Kern, bueno de forma directa en tiendas en México y creo que esto aplica para Latinoamérica en general, prácticamente es imposible, sin embargo se pueden comprar a través de Amazon o eBay, obviamente de importación, a un precio más o menos razonable, también los he visto en Mercado Libre pero los precios ahí si son exagerados, otra opción aunque no es tan fácil es conseguir alguna edición donde se incluyan de regalo, aquí en el canal les mostré un paquete del whisky galés Penderin que venía junto con dos vasos Glen Kern y también en otro set de Diallo, de Maltas Selectas, venía uno de estos vasos, otra pregunta que me han hecho mucho es cuál es mi top 5 de whisky, bueno en quinto lugar tengo al Penderin que es un single malt sin edad declarada y que se elabora en País de Gales y que simplemente me fascinó desde que lo probé, su característica principal es que se destila una sola vez en un alambique especial conocido como alambique de Faraday, en cuarta posición pondría un Bourbon que es Blanton, es además un single barrel, es decir cada botella proviene de un solo barril, así que no es una mezcla de distintos barriles o lotes de producción, mi tercer lugar es para Ballantines 17 años, hasta ahora para mí este es el mejor whisky de mezcla que he probado y a un precio bastante aceptable, en segundo lugar tengo un Blended Malt o whisky de mezcla de Maltas de la casa Johnny Walker, haciendo a un lado la parte de mezclas selectas así como de ediciones especiales o limitadas para mí este es el mejor whisky de la casa de Johnny Walker, y el primer puesto de mi lista es para el Macallan 12 años Triple Cask, anteriormente etiquetado como Fine Oak, este es un single malt que se madura en tres tipos de barril, ex jerez de roble europeo, ex jerez de roble americano y ex bourbon, también de roble americano, esa combinación le aporta a mi gusto mucha complejidad de equilibrio, la siguiente ya está más que contestada pero no está de más recalcarlo, el whisky se hace solo en Escocia, no, de hecho según los historiadores el whisky se inventó en Irlanda, y en ese sentido Bushmills es la destilería con licencia más antigua de la que se tiene a registro, hace relativamente poco tiempo otro país británico retomó la tradición de la destilación del whisky, y así surgió la marca Penderin en país de Gales, además por supuesto está el whisky americano, que tiene en el bourbon a su categoría principal, aunque probablemente su estilo más famoso es el Tennessee, con Jack Daniels como su representante, existen otras variedades como el rye o whisky de centeno, como este Wild Turkey, otro país productor de whisky por herencia irlandesa escocesa es Canadá, y Crown Royal es su marca más vendida, pero no podemos olvidar el famoso Canadian Club, el cual fue popular en Estados Unidos durante la era de la prohibición, y fuera de estos países anglosajones, la producción de whisky destaca en Japón, cuyo estilo es literalmente una copia del escocés, y eso se debe al trabajo de Masataka Taketsuru, quien aprendió las técnicas de elaboración del whisky, trabajando directamente en las destilerías escocesas. Y aquí tenemos un par de botellas procedentes de Suecia, donde la destilería MacMira ha logrado colocar en poco tiempo sus productos en el gusto de los aficionados al whisky, pese a que a este país no contaba con una historia en la destilación de esta bebida. Y bueno, incluso en México se produce whisky como este McDowell 5, aunque en realidad no es muy bueno. Por último, algo que también me preguntan mucho es que whisky recomiendo para principiantes, bueno aquí les van 5 marcas, que creo deben considerar, sin un orden específico, sino más bien por perfil de sabor. Voy a empezar por Jameson, que es un whisky irlandés, y cuyo triple destilado lo hace muy muy suave, dulce, afrutado y en general fácil de beber. Y su precio no pasa de los 400 pesos, es decir, unos 20 dólares. Si quieren algo con más carácter y entrando ya al terreno del whisky escocés, Valentine's Finest, ya saben, este whisky relación precio calidad es una maravilla y algo que siempre recomiendo. Su precio ronda los 13 dólares. Si les gustan los sabores más ahumados, intensos, tal vez hasta un poco amargos, Black and White es un muy buen whisky de entrada. Tratándose de Bourbon, donde predominan los sabores dulces y con mucha vainilla, mi recomendación es Jim Beam. Desafortunadamente en México he ido subiendo el precio por temas arancelarios, pero no pasa de los 15 dólares. Y para quienes buscan entrar al mundo del single malt escocés, yo diría que deben empezar por Glenmorangie, 10 años. Suave pero con carácter, dulce, con notas frutales y vainilla y en general una delicia. Este sí, ya es un poco más caro, aproximadamente unos 45 dólares. Hasta aquí este vídeo, denle like si les gustó, compártanlo con otros aficionados al whisky, déjenme algún comentario, tienen alguna pregunta o duda que les gustaría que contestara y nos vemos en el próximo vídeo.